Yo tengo un animalito Cuando deja de comer engorda, retoza y crece Es tan bonito y travieso que siempre vive parado Tiene el cuello colorado y barbas en el pescuezo En extremo de maldito que cuando come está tieso Lo besan bien paradito gozando de sus placeres Y así para las mujeres yo tengo mi animalito El capote siempre lo usa como si fuera tangente Tiene un mollito en la frente y el hociquito de tusa De la luz siempre se excusa, solo de noche aparece Si lo bañan se entristece el zaragate animal Y como es tan natural que cuando comen flaquece No tiene nariz ni ceja ni jamás se ha rasurado Tiene el coquito pelado y es mochito sin orejas A él no le gustan muy viejas porque es de buen proceder Solo se quiere meter en un mollito abusado Anda muy acelerado cuando deja de comer Dos sentinelas aleta perdientes también colgados Que solo están destinados para guardar en la puerta La verdad es cosa cierta que luego que se embravece Mientras sale se estremece ya se empieza a relajar Y después de vomitar engorda retosa y crece ¡Suscríbete!